MISTERIOS 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 Bueno, ya, no hay que reírnos Pon el explosivo rápido MISTERIOS 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 No es cómoda No, no, no No, no, no Límpial No, es que ya no me dejes Pues límpialo Bueno, está bien Ya, ya lo limpie MISTERIOS No, estoy lavando No Déjalo Ya, dámelo No 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 Dile que me lo dejes No, Galle, no Bórralo Bueno, está bien, ahorita lo borro ya Ahorita, ahorita lo borro y está lo borro Límpialo con tu camiseta Camisa No, no más vuelves a hacer así Y yo te lo quito Espérate No, yo lo voy a borrar No, Galle Déjaselo, Galle Es la última vez que yo oigo eso, eh De que echas tu salivota Ahorita le decimos, ya, ya A tu hermanito No, no, no Mira Mira, yo voy a entrar en 2, 3 No 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 No